Bueno, yo creo que el trabajo más importante ha sido justamente el de los escritores mendocinos. Digo, tuvimos a Mercedes Fernández a Sala Llena en la presentación de su libro. Rolly Jiménez, que hizo un trabajo de un libro maravilloso sobre el rock de Mendoza, que viene hace por lo menos 20 años investigando. Entonces, la verdad que para nosotros es muy importante el caso de Felipe Staiti, y también el músico de los enanos, que presentó su libro, poetas, los artistas que han venido a presentar el libro vinculado al fútbol, que están afuera ahora con un arco de fútbol que se llama Mariandina, el libro. Así que hay muchísimas propuestas que hemos tenido, la verdad que ver acá en ediciones culturales, venían a llevarse los libros de Arturo Roy, por ejemplo, que están ahí, Mendoza en sus letras y sus ideas. Entonces, digo, hay por lo menos una gran esperanza que nosotros vemos, de los mendocinos vinculados a los libros, acercándose, por eso es que hemos invitado a clubes, a escuelas de los departamentos, escuelas rurales que han visitado la feria, tratando de acercarla a todos los sectores de la sociedad. Así que, en ese sentido, es muy grato, digamos, que también en este momento estemos aquí mostrando en ediciones culturales los libros del certamen Vendimia, los premios Vendimia, que por primera vez los ganadores ya tienen sus libros editados, así que tenemos casi toda la bibliografía de ediciones culturales, el libro de la Vendimia, que es el que tenemos allá, Vendimia para ver, que ha sido uno de los que más también se han vendido. Yo creo que cada uno puede elegir el libro que desea, digamos, esto es la magia que tiene la lectura, digamos, no hay obligación de comprar un libro, en todo caso la obligación es la de leer y cada uno podrá elegir qué es lo que quiera, hay muchísimas variedades, así que eso es lo que nosotros queremos seguir profundizando.